Solía ser tan simple, así lo entendía yo Yo no sabía lo que ahora sé, la vida era mejor La oscuridad se eleva desde aquí Muy dentro de mí Su poder me sobrepasa Cómo evitar que Midnight salga de aquí Si yo me agirro a la luz, seré libre al fin Y puedo ser como soy, puedo al fin ser feliz Pero en vez de luchar contra todo lo que vi Ellas no deben ver a Midnight en mí A Midnight en mí No deben ver 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 a Midnight en mí